Tengo un disco duro SATA convencional, un SSD con conector SATA y una tableta M.2 de gran velocidad. ¿Con cuál de estos tres dispositivos creen ustedes que arrancará más rápido Windows? Lo vamos a comprobar en este momento. En mi canal mayor en Gadgets Fácil hice una revisión de cómo clonar el sistema operativo con una aplicación completamente gratuita desde un disco hacia una tarjeta M.2 o M.2 perdón o hacia un disco duro convencional en el caso de que quiera hacerle un downgrade. Vamos a ver en este momento con cuál corre más rápido yendo de digamos mayor a menor es decir del disco duro más lento al más rápido. Estoy aquí con mi laptop tal y como lo podrán ver. Este es el SSD con conector SATA. Lo voy a extraer y voy a conectar el que tiene el sistema operativo clonado que viene a ser un SATA convencional o tradicional. Acá está la tarjeta M.2, no la voy a extraer todavía y vamos a darle la vuelta. Vamos a tomar el tiempo desde el instante en que presione el botón de power hasta el momento en que aparezca la imagen de mi ordenador personal o mejor dicho hasta el momento en que exista el sonido típico de Windows. Eso querría decir que se completó medianamente de iniciar todo el sistema operativo. Vamos a tratar de tomar ese punto de referencia. Recuerden que me encuentro en este momento con el SSD tipo SATA. Si quieren ustedes saber cómo se clona estos discos duros con una aplicación completamente gratuita sin pagar absolutamente nada vean el video que muestro en la parte superior derecha mediante su respectiva tarjeta. Mientras se realiza el procedimiento voy a recomendarles a ustedes comprar este tipo de unidades Fang Xiang. Son excelentes. En realidad la unidad M.2 a la cual estoy tratando de clonar todo el sistema operativo es de esta marca. ¿Y por qué se los recomiendo? Como les mencioné hace un instante la velocidad es rápida, es rápida. Está yendo en este momento ya al 51%. Vamos a ver cuánto se demora en total. La unidad que estoy utilizando en este momento para clonar y con la que quiero arrancar el sistema operativo de hoy en adelante en esa laptop con Windows 11 es esta. Es la S880 de 1TB. Tiene una velocidad impresionante de lectura y escritura. Aproximadamente son 7,3 GB o 7,300 MB por segundo. Desen cuenta lo que es básicamente toda esa velocidad. Pero si no desean ustedes tanta velocidad que dudo mucho que no vayan a querer. De pronto no quieren utilizar esto en su laptop, pero pueden utilizarla en un Playstation. Algo que está escrito por acá. Pueden emplear otra diferente. Yo tengo esta en cambio para mi PC de escritorio. Que la compré simplemente porque me parece excepcional la tecnología con la que cuenta. No recuerdo exactamente la velocidad que tiene esta unidad M.2. Pero me sirve porque tiene un sistema de enfriamiento muy, pero muy efectivo. En mi PC de escritorio yo tengo específicamente cuatro unidades. Bueno, tres unidades. Todos son discos de 3.5 pulgadas de 7,200 revoluciones que necesito para que procese rápido mis datos. Y además de eso una unidad de DVD-ROM que serían los cuatro. La otra unidad es la SSD con la que estoy arrancando el sistema operativo. Pero con esta básicamente me quedaría muy, pero muy bien. Porque el calentamiento que se genera en el interior puede matar a la unidad con la que iniciamos el sistema operativo. Otra excelente alternativa que de pronto les puede interesar a ustedes viene a ser esta. También es ultra rápida, miren. Tiene 3,500 MB por segundo. Diríjasen ustedes a los enlaces que dejaré en la descripción y primer comentario para que vean los precios y valores. Pero es realmente maravilloso. También es un M2. No encuentro el número de modelo por ahí. Se me pasó por alto. Trataré de buscarlo antes. Pero lo buscan por la fotografía o tal vez por este código QR. Les va a llevar inmediatamente hacia la parte de las especificaciones de esta M2. Pero no es lo único que tiene la firma. Porque como les mencioné hace un instante hay gran cantidad de productos muy interesantes. Este por ejemplo, perdón, es el modelo S102 Pro. Y es tipo disco duro. O sea, la formita por lo menos. Quieren ustedes ver más características del producto. Yo les recomiendo que escaneen ese código QR para que vean toda la información. Específicamente este disco duro o este SSD o esta unidad de SSD. La voy a emplear para otro video que seguramente les va a interesar a ustedes. Porque créanme que la marca entrega unidades súper rápidas. Y van a ver ustedes cómo acelera inmensamente a un equipo que es muy pero muy lento. Y que lo tengo en las manos. Y que lo voy a revisar en un próximo video. Estén atentos por favor a ello. Aún cuando ya apareció la imagen. Pero no detengo el tiempo. Porque todavía falta la barra de tareas o la barra de herramientas. Y lógicamente el sonido de inicio. De todos modos voy a tratar de hacer esto hasta que aparezca. Solamente la barra de herramientas en la parte inferior de la pantalla. Sonó. Exactamente sonó en los 4 minutos con 53 segundos. Todavía no apareció la barra. En este momento sí apareció la barra de herramientas en la parte inferior. Voy a tomar ese sonido como referencia. Ahora vamos a realizar la misma medida de velocidad. Pero con el SSD tipo SATA. Ya está instalado. Este era el disco anterior. Lo extraje. Consiguieron un aspecto muy importante. Que no he sacado todavía mi M.2. Luego se los voy a decir por qué. Voy a realizar la misma prueba. Es decir. A tomar el tiempo de inicio. Desde el momento en que presiono el botón de power. Hasta el instante en que suene el sonido típico de Windows. Hasta allí. ¿Saben lo realmente increíble que es esto? 25 segundos. Bueno de casi 26 segundos. En comparación a los cerca de 5 minutos que se tomó hace un instante. En la misma prueba. Ahora bien ustedes seguramente me van a preguntar. ¿Cuánto se tardará en iniciar Windows con una tarjeta M.2? La que está conectada justamente aquí. Que no la he extraído en ningún momento. He estado siempre ejecutando o iniciando Windows con los dispositivos conectados acá al SATA. Pero no al M.2. Aquí les puedo decir que hay un pequeño gran problema. ¿Cuál es ese pequeño gran problema? Simplemente de que no todas las portátiles son compatibles con este tipo de tarjetas. Voy a mostrarles a ustedes qué es lo que tengo una vez que inicie sesión otra vez con mi SSD tipo SATA. Para el efecto voy a pasarme hacia la interfaz. Ahora sí ya no voy a estar con la cámara sino más bien con la pantalla duplicada. Le doy doble clic en mi equipo y ustedes van a ver que solamente está presente aquí el SSD tipo SATA. No aparece el M.2. ¿Por qué no aparece el M.2? Porque el M.2 también tiene al sistema operativo y no pueden haber o estar visibles dos discos con sus respectivas particiones que contemplan prácticamente lo mismo. Es decir dos discos clonados. Digo administrador de discos y van a ver ustedes que aquí prácticamente tengo lo mismo. La primera partición de 100 MB está abajo en el M.2 pero tiene 99 MB casi 100. La segunda que tiene el sistema operativo dice C, 237.48 igual espacio abajo. El último tengo 902, 902 que es una partición de recuperación y este es el espacio sin utilizar de la M.2. ¿Pero por qué no aparece? No aparece porque como se los dije este tipo de ordenadores personales no reconocen a dos unidades iguales, similares, clonadas. Así que tengo ahí un pequeño problema. Si es que yo extraigo en este momento al SATA, al SCD SATA y trato de iniciar con el M.2 no me va a reconocer. ¿Por qué no me va a reconocer? Lo vamos a ver en este momento. En primer lugar voy a reinicializar o reiniciar el sistema operativo. Digo reiniciar y tratemos de ver qué es lo que se muestra hacia un lado. Voy a presionar F9 para ingresar a las opciones de BOOTS. Estoy en la parte del BIOS en donde teóricamente debería de aparecer todas las unidades que tengo yo para bootear. Solamente dice USBOOTS que viene a ser el sistema operativo en el disco o en el SCD tipo SATA. Desde un file, desde el DVD o CD-ROM, desde un disco duro y desde internet. Pero en ningún momento aquí aparece el M.2. Digamos que yo eligiera aquí disco duro pensando que va a elegirle al M.2. Le voy a dar Enter y van a ver ustedes lo que pasa. Simplemente que me aparece un error. Este error simple y sencillamente me está diciendo que no encuentra a la unidad de inicio o de boteo. Justo arriba dice BOOTS DEBITE NO ENCONTRADO. ¿Por qué pasa esto? Vamos a irnos hacia otro lugar para que ustedes vean qué es lo que está pasando exactamente. Específicamente puedo decirles que me fui a donde el doctor Google. Escribí HP no reconoce SCD M.2 y obtuve una gran cantidad de resultados. El primero de ellos es el que corresponde a mi problema porque es el soporte de HP. Este tipo de tarjetas dice que es del tipo M.2 NBME. Lo pueden ver ustedes aquí. Lo estoy remarcando. Y acá también lo pueden ver. Justamente abajo de PCI Express 4.0 dice M.2 NBME. Sigamos. Dice que simplemente no le reconoce que está conectado, que ha actualizado el video. Bueno, una gran cantidad de cosas que yo ya lo hice hace mucho tiempo atrás. Un especialista del foro le comenta de que la ranura es el problema. Bueno, no el problema, sino más bien parte del problema. Que la ranura de mi HP, que puede ser tal vez una diferente, no necesariamente vieja. Necesita otro tipo de M.2. Y lo aclara aquí. Dice que existen las tarjetas M.2 SATA 3.0, además de las M.2 NBME. Más específicamente está acá arriba. Yo les voy a dejar este link para que ustedes lo vean en el caso de que estén teniendo ese problema. Pero, ¿cuál es la diferencia sustancial? Este colaborador le envía justamente un gráfico para que la persona interesada trate de interpretarlo. Hay algunos tipos de tarjetas M.2. Por ejemplo, esta. Ustedes pueden ver la pequeña muesca que se encuentra del lado derecho. La de acá, la que viene a ser la M.2 o la que tengo yo, tiene esta muesca o este espacio vacío del lado izquierdo. Pero hay otras, las que dice que son tipo SATA, que lo pueden ver acá abajo. Tienen dos muescas. Yo les sugiero a ustedes que traten de ver esta documentación porque es muy importante. Aquí nos indica el número de pines, la posición de la muesca en esos pines. Por ejemplo, aquí dice que está entre el pin 12 y 19. El otro entre el pin 59 y 66. Y aquí en otros dos espacios diferentes. La primera viene a ser un PCI Express X2 SATA. La segunda un PCI Express X4 SATA. Que si no me equivoco es la que yo tengo. Y este es simplemente SATA 3. Bueno, SATA. La persona estaba un poco dudosa y no le creía al especialista en el foro. Así que le volvió a consultar lo mismo. Y esta persona ya le envió una información más explícita. Miren, aquí están básicamente las tarjetas que nosotros deberíamos comprar o las que deberíamos tener. Ustedes tienen que tratar de ver cuál es compatible con su ranura M2. Según este especialista que creo que es de HP, dice que la que yo debo de utilizar es la que tiene doble muesca. Y la que tengo yo en este momento es la NVMe. Así que mucho cuidado con ello. Así que ese viene a ser el problema por el cual yo no tengo boot. El tipo de M2 que yo estoy utilizando no es compatible con mi laptop. Y entonces, ¿qué hago en ese caso? Simplemente utilizarla como una unidad de almacenamiento convencional. ¿Cómo es eso? Se los voy a mostrar en este instante. Estoy iniciando de nuevo mi sistema operativo. Como es bastante rápido, yo no tengo ningún problema. Si ustedes vieron hace un instante en el administrador de discos lo que yo tengo. Podrán notar la presencia de la unidad que está clonada. Esta no aparece en el sistema operativo o dentro de mi equipo porque es un clon. No pueden haber dos unidades similares o idénticas o con el mismo número de particiones, clúster y algunas cosas más presentes aquí. Porque sería como que hubiese otra persona como yo aquí mismo al lado mío. Y eso no es posible. Entonces, lo que yo sugiero, por lo menos para quienes ya están en este tipo de situaciones, es eliminar a las particiones. Esto lo pueden hacer ustedes con diferentes números de herramientas o inclusive aquí mismo con el administrador de discos como lo están viendo ustedes en este instante. Estoy eliminando prácticamente a toda la unidad. Aquí me queda una de 100 MB que no puedo borrarla desde el administrador de discos. Pero tengo otra herramienta diferente que lastimosamente ya es de pago que me ayudará a mí a tener esa unidad como de datos. Está aquí abajo. Digo borrar todas las particiones tal como lo pueden ver allí. Digo ok. Digo aplicar los cambios. Digo sí. Y esperamos. Ok. Ahora simplemente digo crear si es que quiero crear desde aquí o también puedo crear desde el administrador de discos. Que es mucho más fácil hacerlo. Decimos clic botón derecho. Volumen simple. Damos clic en siguiente. Ocupamos todo el espacio. Le dejamos esa letra unidad. Le vamos a dar aquí un volumen que ustedes quieran. Yo por ejemplo digo que sea de datos. Luego digo siguiente. Finalizar. Y esperamos a que esto se formate. Ya quedó como la unidad D. Cerramos todas las aplicaciones. Vamos a este equipo. Y pueden ver que está acá la unidad D. Entonces yo lo que recomiendo es utilizar el mismo sistema que ven aquí. Pero en el puerto del SATA. Voy a utilizar algo como esta. Por ejemplo. Fang Xiang tiene esta unidad de almacenamiento. Dice de 2.5 que viene a ser. 2.5 pulgadas. Que viene a ser para portátiles. El modelo es este. Lo conecto allí. Instalo aquí el sistema operativo. O clono el sistema operativo que tengo ya actualmente allí. Lo paso para acá. Pero la diferencia es de que voy a tener más espacio. Y el otro LM2. En este caso excepcional de esta PC. Tendría yo que utilizarlo como datos o almacenamiento de información. Vamos a realizar en este momento una prueba de velocidad de cada una de estas unidades. Para así tener una ligera referencia de lo que podríamos estar obteniendo. Si a todos les podemos utilizar con Windows. O con cualquier sistema operativo que ustedes deseen. La herramienta es una que bien conocerán muchas personas. Dice Crystal Disk Mark. En la misma voy a seleccionar al disco duro que está en este momento instalado. Es decir el SSD SATA. Y la velocidad que me mira en MB por segundo. Son todo este tipo de pruebas que va a realizar. Si quieren hacen que se haga todas. O si no solamente una de ellas. Por cuestión de tiempo solamente voy a seleccionar a la primera. Tome en consideración que estoy utilizando el disco SATA o SSD SATA. Que actualmente está ejecutando el sistema operativo. Esto podría provocar algo de lentitud. Algo muy insignificante en la velocidad y en los resultados. Ok. Esto es lo que vamos a atender. Vamos ahora a realizar la misma prueba pero con otra unidad. La unidad E es la M2. Este es el pendrive USB. Y este es el SATA convencional. Vamos al M2. Hacemos la misma prueba. Es decir solamente el primero de la lista. Y en primera instancia ya puedo notar un ligero aumento. En comparación a lo que obtuvimos con el anterior. En la parte superior izquierda ustedes pueden ver en la fase en la que se encuentra. He elegido 5 fases. Y aquí está 5 de 5. Es decir ya se terminó allí. La velocidad es realmente impresionante. Y ahora por último vamos a realizar la prueba de velocidad en el disco convencional o tradicional SATA. Esto lógicamente va a requerir de mucha pero mucha paciencia de nuestra parte. Bien ya terminó. Como se dan cuenta la velocidad tanto de escritura como de lectura no llega ni al 5% de los resultados que tuvimos antes. Con los otros accesorios. Bueno con este video tutorial mis queridos amigos. Yo creo que les he tratado de dar a conocer a ustedes que es lo que podemos y que es lo que no podemos hacer con nuestras tabletas M2. No todos los ordenadores personales tienen la posibilidad de aceptar como unidad de boot o de inicio de sesión o de inicio o de arranque de Windows perdón. Así que deben de estar seguros ustedes de lo que van a comprar. Por favor antes pregunten al vendedor. Tengo esta computadora de tales especificaciones y características y necesito instalar una tarjeta M2. Esa persona que debe ser muy conocedora más que yo te dirá. Si debes de adquirir aquella de una muesca o la de las dos muescas. En todo caso no es tiempo ni plata perdida. Porque como te has dado cuenta aquí en el video te he mostrado que esa ranura podría servirnos bien para nosotros comprar una de estas tabletas de gran almacenamiento. De gran espacio de almacenamiento y así utilizarlo para guardar datos. Con esto me despido queridos amigos. Siempre invitándoles a que revisen otros productos más de esta firma. Yo estoy comprando solamente de ellos hasta el momento. Me han resultado bastante buenos y de buena calidad. Así que no tengo nada de que arrepentirme. Nos vemos en el próximo video.